No me sale nada A ver Hoy Raquel viene tarde Entonces yo voy a empezar a darle caña Hasta que venga Además hay gentecilla por aquí Algunos igual lo suenan Así que me voy a juntar con esta gente A ver qué hacemos ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, Jorge, tus huevo! ¡C cuero que sí! A ver si ha servido de algo el sufrimiento esta mañana. ¡Con los calcetines de abuela, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué mierda es esto! ¡No quiero! ¿Cómo te has agarrado ahí? Así mejor Tío, no hay nada, ¿eh? O sea, no... ¿Son mejores estas? Quiero decir, si ahora quedas coche... Ah, es que yo tenía el pie ahí. Pero yo no me llevan. Está bastante. Me ha echado un peso más para allá. Es que ahí está recto. ¿Tú has venido a escalar o a qué has venido? Me he perdido. Yo iba a comprar y... O sea, estoy aquí. Si tuvieras lo del curso de orientación así como carburo. El de beber cerveza y orientarme. Igual se me da mejor que sin cerveza. Eso también lo digo. Igual se te da mejor solo lo de la cerveza. Eso seguro. Eso no lo he dudado. Venga ahí, bicha. Yo cojo el borde del de abajo. Pero vete además a la izquierda. A la izquierda del todo. ¡Ay! ¡Que va, Marta! ¡Va! Iba bien, ¿no? He bajado como Raquel. Pregunta bien ahí el pie, que te quedas, que no te resbalas. No, ¿pasas? Pasa palabra. Venga, voy. Pasa la cabra. Pasa la cabra. Buena, Patriz. El pie izquierdo al otro volumen. El pie izquierdo al otro volumen. Es que más fatal eso para agarrarse, ¿no? Venga ahí que la tienes. Venga, vas a cambiar el pecho. Me la miedo. yo no me voy a quedar agarrado que se estarán contando mira toca toca prueba meter el dedo para meter el dedo que no que yo no soy muy de dedos como lo ves es como la torre de cisa está chupando cámara carburo y mucho es verdad pero eso es carburo brazos locos hoy cuando quieras nos hemos estado riendo un rato venga lady no tengo ganas de esforzarme donde has metido el dedo raquel pues es que es el de los mocos no no se me hizo daño el otro día aquí en una presa rarletera hice aquí un poco de daño y ahora pues si fuerzo me duele salamandes parezco una diosa del olimpo pero soy real soy humana y también es inmortal también me lesionó pero por suerte no ha sido lesionado pero hay que dejarle reposito estoy bien pero hay que tratarlo con cariño y delicadeza por eso hemos contratado tantos actores invitados hoy con uno solo no se puede suplir a raquel de eso tampoco van sobrados de nuestros actores de hoy de lo demás no puedo decir porque escalan bastante bien pero este pelazo eso no pueden decirlo ellos no gracias gracias Primero hay que meterse el pie de gato, que ya es complicado. Mira que me meto cosas, pero los pies de gato me cuestan. ¿Igual se te daban de sí? Qué mal ha quedado eso de me empiezo cosí. Tres piernas, le llaman el tres, pero son usados para escalar, a veces uno. Ojalá me lleve. El diablo. Ojalá me lleve el diablo. ¿Estás poniendo los pies de gato en el pie que no es? ¿Pero qué? Pero me entra, eh. Pero... Pared con Lerdy. ¿Sabéis esa pregunta? ¿Con cuántos años aprendiste a ponerte la zapata? ¿A ti no te la pueden hacer? Pensaba que no salía, eh. Y estaba mi dedo ahí, súper preto. Pensaba que lo perdía. Como cuando te pones un anillo y luego no te lo puedes sacar. Sí, sí, sí. Eso me da mucho miedo, eh. Exacto. Te pones el pie de gato en el pie que no es y luego no te lo puedes sacar. Bueno, voy a aportarlo con lo que ha costado. Te tienes que ir a urgencias, eh. ¿Qué? 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 Me sabe súper malo tener que esperar a que se seque más meses. Es que la vida es muy injusta. A mí también... Es que... ¿Cuándo nos van a dejar usar en polvo? ¿Aquí? No. ¿Nunca viene mal un buen polvo? No. Es lo que más que su casa, eh. Es lo que nunca hemos estado en su casa. Tres horas diez euros me dan. Mira Gandalf, eh. Parece Gandalf. O los que se te ponen en el semáforo a limpiarte, limpia para presos. Luego dice que habían subido el salario y me llamo eso. Mira, un cojón. No, son unas explotadoras esta gente. Mira que bien me entran ya, eh. Sí, 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 sí. Ya no sudo ni nada. Maravillado. Para ponérmelas. ¿Aún llevan las medias de señora? Sí. Yo también. Yo también, yo también. Qué pena. Qué pena. Total, quedas limpio para que lo usen otro escártero. Ah. No, yo nunca. Que va, que va la niña. Ójalo. Yo me voy a la mierda. Pum, pum. ¿Y tú dónde vas? ¿Dónde vas? Culito sexy. Pum, pum. Tonto. Co했ально. Co했 pero. Pum. Pum. Tonto. Tonto.